Pude oír de ti y ahora sé que tú tienes a alguien junto a ti Eres su esposa y que te hace feliz, tal vez él te dio lo que no pude yo Amiga, ¿por qué callas? No eres tú así, estás sorprendida Pude aparecer así sin que tú lo esperaras, pero no podía estar así escondido en la nada Quise que mi rostro viera así que recordaras que para mí no ha terminado Nunca encontraré a alguien como tú, nada quiero yo, pues no te olvido aún No me olvides por favor, yo te quiero decir que el amor nos duele, esto es así El tiempo ya se marchó y sé que fue ayer el momento y no lo estoy Yo sé que ya es distinto que ayer, me sorprendió que no te acuerdes de mí Podía aparecer así sin que tú lo esperaras, pero no podía estar así escondido en la nada Quise que mi rostro viera así que recordaras que para mí no ha terminado Nunca encontraré a alguien como tú, nada quiero yo, pues no te olvido aún No me olvides por favor, yo te quiero decir que el amor nos duele, esto es así Que el amor nos duele, esto es así Nunca encontraré a alguien como tú, nunca encontraré a alguien como tú, nada quiero yo, pues no te olvido aún No me olvides por favor, yo te quiero decir que el amor nos duele, esto es así El amor nos duele, esto es así Nunca encontraré a alguien como tú, nunca encontraré a alguien como tú, nada quiero yo, pues no te olvido aún No me olvides por favor, yo te quiero decir que el amor nos duele, esto es así No me olvides por favor, yo te quiero decir que el amor nos duele, esto es así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Volverá, te quedará Es tu lugar Es tu lugar Tienes los hombres en tu corazón Te vas, te vas mi amor y mi canción Volverá, te quedará Es tu lugar Música Tender, florecí a regresar Quieres quedarte aquí en este lugar Volverá, te quedará Música No dudes Acá a sabor Dónde estás tú Ya aprendí que Si estoy aquí Yo me equivoqué Tal vez preguntes ¿Por qué te hice mal? Yo no lo sé No fue tan fácil Que lo hice mal Vos bien lo sabes Dame por favor Dame por favor Mi amor He perdido el control He perdido el control Música Voy a encontrar Voy a encontrarte Allí estaré Siempre Siempre te buscaré Siempre te buscaré Ya aprendí que Si estoy aquí Yo me equivoqué Tal vez preguntes ¿Por qué te hice mal? Yo no lo sé No fue tan fácil Fue que lo hice mal Vos bien lo sabes Dame por favor Mi amor He perdido el control Mi amor 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 Música Yo estuve alrededor tratándote de hablar Tú no me viste tampoco mis lágrimas Fuiste a la iglesia donde te ibas a casar Yo era el único que no podía entrar Ya no te veré nunca más Juego a que aún no has olvidado nuestro amor Guardo tus cosas dentro de mi corazón Recuerdo todo nunca me podré olvidar Ya nunca encontraré alguien que sea igual Ya no te veré nunca más En tu corazón ya no estaré Iré buscando y nadie igual a ti hallaré Soportaré noche y dolor Y sin buscarlo tras el viento me iré yo Ya no te veré nunca más Por todo el mundo yo me iré para olvidar Ruta y caminos tan extraños voy a andar Ya no te veré nunca más Ya no te veré nunca más Música Camino por la calle recordando donde estás Música Y las luces de los autos me encandilan al pasar Música Me siento algo extraño desde que tú ya no estás Música Y el mundo está así Música Música Ella está en la puerta de mi mente y no se va Música Música Yo quisiera hablar, acercarme un poco más Música Quisiera dejar todos los recuerdos muy a tocar Música 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 Todos han perdido algo, un amor, una canción Música Yo guardo el recuerdo de tu rostro y de tu amor Música Música Pero al final nos queda guardar lo que nos dejó Música Música Quiero regresar Música 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 Todos han perdido algo, un amor, una canción Música 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 Pero al final nos queda guardar lo que nos dejó Música 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 Música